para él no ya no hay cierto vaya ok estamos red y vaya llamar los representantes de los otros equipos tico por favor están cambiando y vamos a estar bien bien y de cama igual vaya allá no traían la propuesta de agarrarnos uno contra de nosotros contra uno de ellos en la otra opción hacerlo rifado yo diría que lo que la suerte diga si es rifado y nos toca a nosotros dos le toca a ellos dos vaya entonces hay que hacer un papelito hay que preguntarle el nombre lo que el destino quiera lo que el destino diga vaya ya tienen un capitán ustedes no el capitán de no hay equipo puesito vaya capitán yo voy a nombrar el capitán de aquí ni choco ni diablo ni nadie alejandro alejandro capitán 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 porque ya no confío yo en mis jugadores en los bichos este mira en el diablo y choco lo que hace es nomás ponerse a pelear así que no puede jugar no mucho que diga pero hoy se van a jugar diferente va hoy sí va chivo está bueno no va a jugar porque ahorita va a ver no ya no se puede en esto que es serio no se puede si 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 vaya entonces choco trajito el papel a la tabla la mona también el sábado 4k o 4k pone sólo 4k plus y el otro hay que preguntarlo cómo se llaman para anotarlo a todos juntos como guanaco y el otro en el que cruz los pesquesos torcidos para que digan yo les he cuatro números uno dos seis cuatro y el uno agarra tres y el dos y cuatro yo digo que si si también y los nombres pues y el que agarra le toca con el otro yo digo que si yo digo que si vaya pues dale uno dos tres cuatro es fácil es fácil y quién va a ser el uno es lo mismo que el uno con el dos y el tres de cuatro es lo mismo y si antes de agarrarlo ya sabes cómo va hacer si antes tiene que definir el uno con el tres y el dos con cuatro ahorita le preguntamos a ellos si ellos tienen el uno con el dos y el tres con el cuatro aquí está ya representando Vaya, quítalo todo ellos Vaya Venganse Vaya Entonces Si vamos El 1 con el 3 Y el 2 con el 4 Ustedes escogieron el 1 y yo agarro el 3 Los impares Pero hay que definirlo ahorita O sea, representante, representante Representante, representante Ok, entonces decidan ustedes Si 1 o 2 o 1 o 3 Ajá Si quieren hacemos que el 1 juega con el 2 Y el 3 juega con el 4 Impares y los pares 1, 3, 2, 4 Ahí va El que agarre el 1 juega con el 3 Y el 2 juega con el 4 Y el primer partido lo juega el 1 para el 3 El primer partido lo juega el 1 para el 3 O lo rifamos Hacemos otra rifa La moneda La moneda Ok, vaya Entonces ¿Qué más hay que definir? Arbitro Pay Pero si a las 4 en punto Ok El otro día también dijimos que Cada equipo 100 dólares De eso se pagaba De eso se pagaba el árbitro Se pagaba la cancha Y lo que resta El premio Va a ser un solo premio Eso hay que definirlo Cuatro representantes Hay que definirlo Esos días Hasta yúcalo Pensemos en el primero y segundo lugar Sí Para que bajar dos equipos vayan ¿Un cuánto? Un 70-30 70% y 30% En el segundo lugar Sí, sí, sí está bien 70-30 De lo que haya sobrado 70% primero Y el 30 para el segundo Ok, chivo Vaya Y los que no venen No van a poner sus cosas Pues sí La consolación Ya la pudieron cargar Por 4K Vaya Entonces Quiero ver Que más hay que definir Solo va a haber una final Va a no haber tercer lugar Final Ok Los de la cancha Dijimos el otro día Que 6 en cancha O sea, 6 con el portero 5 y el portero Ok, 5 y el portero 6, va ¿Y tiempo cuánto? Yo creo que dan 25-25 No 25-25 Por eso estamos jugando Partidos Vaya La verdad va a ser así A las 4 juega el primero Ajá A las 5 el segundo Después ya está listo Para la final A las 6 vamos a tener Una exhibición de chicas El Salvador 4K Versus Explosión de chicas Y a las 7 Se estaría jugando la final Ajá La cancha la tenemos Por cualquier atraso La cancha la tenemos Hasta las 8 Si jugamos 25-25 Tenemos 5 minutos Ajá 5 y 5 Sí, cabal En lo que se empieza El otro partido Ajá Va chivo Entonces estamos listos La modelo ahí por favor Cualquiera va a meter la mano Sí, cualquiera Jajaja 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 A vos tenías la primera Pero ya Jajaja 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 Abrí lo más Muy estrechito Ese hoy A yo abrí bien Pues Que yo cuando no abre No me gusta Jajaja Jajaja ¿Vos sos qué? ¿Qué número sos? Uno, tres Nosotras dos ¿Y ellos dos? ¿Vamos? ¡Vamos! Tres No, no Espere, espere ¿Por dentro? Uno, tres Uno, tres ¿Quién es uno? Espérame No me digas que hiciste dos cuatro, chiquilín No Espérame Este es uno Este es uno Pero si yo lo veo así es cuatro No, este es cuatro Este es uno Este es uno Este es uno ¿Qué es el cuatro? Este es el uno Nosotros nos vamos Vaya Ustedes juegan y nosotros vamos No, no, no El uno es ¿Quién es el tres? Ah, pues sí Y dos y cuatro Jajaja Está bien, está bien Ya me quería echar la culpa a mí Jajaja Y ese es tu uno Jajaja 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 No, moneda, moneda Dale, moneda Moneda, moneda, moneda Nadie le hago A ver que en el destino otra vez Vaya, entonces No, pero la moneda somos cuatro Moneda, una moneda No Decide uno de ustedes Vaya Decidilo Ajá Yo le juego después No, no, no Moneda Ah Nosotros vamos ahorita Sí, espérame Vos te quedas para elegir la moneda Y que se quede hueso para elegir la moneda Ajá Y depende Allí ya nosotros elegimos ¿Quién canta en el aire? Yo solo en el suelo Pero Va Ajá Entonces El que gane decide si juega antes o después O sea, si vos ganas, si vos decís cara a cara Vos decís nosotros vamos primero Nosotros vamos después Ajá, yo me voy a juntar con un equipo Ajá, cabal Con tu compañero de juego Y ustedes dos igual Si ustedes ganan la moneda Se juntan ustedes dos y dicen quién juega primero Ajá Ok, déjame Vaya ¿Vaya? ¿Clip en el aire usted? Corona Corona dice Corona Corona El destino, el destino El destino Así es El caliente Todo es el golpe Ajá Buena estrategia Ajá Sí, muy buena El destino Pues ahí es destino Lo que toca la suerte ¿Qué más? La ciudad quiere que se enfrente En ustedes Está buena Está bueno Y el destino Pues sí Los destinos Cuenta los charaleros Ajá Porque yo he visto nomás Que nosotros estamos sudando Porque ven bien En el mercado Ay, chico Están Van a guardarse Y de la tarde Aproximadamente Así que ustedes calienten Prepárense Y todo lo que se han hecho De 67 ¿Qué hija de ustedes? O sea ¿Vera quien toque? Vamos a definir bien el equipo Más caliente Pero a la silla no va a haber sol No sé Ya de que sí O sea Sí sudo Pero Cuando de verdad Estoy en movimiento Pero es que Usted ando sudando Voy no andando No es que yo creo Que fíjate Que depende Del organismo De cada quien Allá va a san miguel De noche Ahí Que ha venido de villa Ambre se apenas llegó El refresco Ay papá Se traba La selección Completa Que no lo fueran a traer Si les convenía Claro Como que Viene happy 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 Porque chinga ahorita viene A quebrar Anduvo bien A pija 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 Para que descanse Segundo Antes de la final Para que descanse El equipo Ok Vaya Entonces así Rapidito Equipo Vaya Vamos a definir El equipo titular Aquí no tenemos Disponible Hombre Pito de verdad Chicle Chicle Vos lo agarraste Le dije a Kevin No lo agarró Son las 4 Ya estamos Depreciando un tiempo Este Pey La cancha ya está A qué hora Hasta las 8 A las 8 Tenemos que haber terminado A las 5 horas Pues si Pero 4 A 5 6 7 8 Hasta las 9 Tendrían que ser 5 horas Entonces hasta las 9 Tenemos Preguntaba Asegurarte Por si no te entendió Una señora Preguntarle Porque si no No tenemos nada Que desperdiciar El tiempo Hombres Ah pues miren Actívense Porfa Miren Miren allá Ya están todos Organizados Aquí yo no veo Nadie organizado Sí Qué pasa Pachistín Pase papa 5 horas Pase Pase Vaya El uniforme Quien nos reparte Por favor Primero el equipo Titular Vamos Con Equipo titular Quienes son Quienes son Tendría Estáo